Música Santa Rita, patata, no va a quedar con ti Las capi, chanita, chullada, camana Y chonca, cerquero, chumba, si amara, ha Chumba, amor, se baila, patuna, si amara, ha Marcelino Reyes, Constantino Aguirre, Orellón, Magureo Chumba, chica, patata, no va a quedar con ti Y maldiciando con tortuma para amar Quizás ma, na, 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 piz, mutila, chachi Y quizás ma, na, na, piz, mutila, chachi Zapatiquita, su cuya canti Zapatita, subello, pa, si no, na, na, piz, mutila Si, puh, 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 puh Aplausos Aplausos